estirar antes y después del ejercicio. estirar ejercicio son muchos los beneficios del ejercicio, principalmente porque es básico realizar una actividad física regularmente para no solo cuidar la salud, sino disfrutar de una vida mucho más sana, ya que de esta manera quemamos la grasa sobrante, y además ayudamos al organismo a funcionar correctamente. lo mejor, y más recomendado, es practicar ejercicio al menos tres veces a la semana, y en lo que se refiere al tiempo de duración, es ideal que este dure de 30 a 60 minutos, dependiendo de la práctica regular y de si es la primera vez o no que lo hacemos. pero si bien es cierto que se debe estirar antes del ejercicio, también es fundamental hacerlo después de él, ya que relajamos los músculos y recuperamos el ritmo cardíaco normal. la importancia de estirar antes y después del ejercicio, es fundamental estirar antes del ejercicio, ya que ayudamos a los músculos a que se estiren para evitar posibles lesiones durante la práctica del ejercicio posterior. siempre debemos estirar durante al menos 10 minutos antes de la práctica de ejercicio físico, ya que ayuda a calentar los músculos y las articulaciones. al igual que es imprescindible hacerlo antes, también estirar después del ejercicio es algo sumamente recomendado y que ningún deportista debe nunca olvidar, sobre todo si luego, pasadas unas horas, deseamos evitar las molestas y temidas agujetas. en este sentido el estiramiento es prácticamente importante, ya que con él relajamos los músculos del cuerpo a la vez que ayudamos a que recupere el ritmo cardíaco, situándolo a un nivel más o menos normal. para estirar, debes reducir el ritmo de la marcha y realizar respiraciones profundas. una vez estés quitó barra A, adelanta una pierna flexionando un poco la rodilla y subiendo los brazos. mientras, puedes estirar y tirar los brazos hacia el frente y hacia arriba, y del talón de la pierna estirada, hacia el suelo.